No te pierdas hoy, el próximo episodio de Secretos Prohibidos. Señor Tamir, esto no está bien. Alguien podría lastimarse. No se preocupe, no se preocupe. Estoy cansado de tanto esperar. Estoy cansado de muerte de esta forma. Ya todo está hecho, señora Macide. ¡Sujétate! Un nuevo episodio de Secretos Prohibidos. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete!